Bienvenidos, bienvenidas. Video super corto. Vamos a seguir analizando los bugs que andan dando vuelta, que han sobrevivido y que ya vienen hace rato y que quizás más de una vez nos han complicado, nos han jodido directamente una partida y ni siquiera sabíamos. Estamos en Reddit y lo voy a hacer muy breve. Si usamos Frelzor con Ionia, en el momento en que la tormenta, después de 7-8 segundos, se activa, que es la que quema manada y reduce estadísticas defensivas de los rivales, eso directamente deshabilita por completo la sinergia de Ionia. Así que por más que sí tenemos a Jin con Ash y tenemos a Lissandra con Karma que comparten sinergias, en el momento en que activamos Frelzor y también estamos jugando Ionia, vamos a perder un montón de valor. Lo mismo pasa por alguna razón con el ZZ. Si tenemos el portal de ZZ, una vez que nuestra unidad que porta el ZZ muere y sale el bichito, eso también va a desactivar Ionia. Así que no le armen ZZ a sus Jonios. Después si jugamos aumentos duplicados, que bueno ahora va a haber menos gente cuando es real, pero si juegan con tesoros enterrados como primer aumento y como segundo aumento, el segundo aumento no va a funcionar para absolutamente nada. El segundo pick que nos aparezca. Lo mismo pasa con otros duplicados como por ejemplo el loto enjollado. Si agarramos loto enjollado primero y después agarramos cualquier otra versión, va a quedar desactivado. Ahí dice que hay un bug respecto al Runan con Akshan. Bueno eso no es un bug, es como funciona la unidad. Se puede leer en las notas de los parches que ahora los misiles que lanzan las habilidades como por ejemplo Jinx o Akshan funcionan también con Runan. Así que eso no es un bug, funciona como corresponde. Después nos dicen que cuando estamos en el terreno que ponemos una unidad para que aporte una sinergia a nuestra mesa. Si nosotros cliqueamos la tienda mientras toda nuestra banca está llena, lo que va a hacer es tomar la unidad, nos va a quemar el oro y no nos va a comprar la unidad. Así que tienen que tener mucho cuidado porque debe ser el funcionamiento entre que el juego cree que hay un espacio libre en nuestra banca que está siendo ocupado por ese lugar que hace que la unidad aporte sinergias a nuestra mesa. Así que tengan mucho cuidado con eso. Si juegan Rise, si les gusta jugar Rise por alguna razón, no lo hagan cuando juegan en portales de Bundle City. Cualquiera de todos los portales de Bundle City, Rise se buguea. En el momento en que no encuentra más unidades para lanzar de nuestra banca, directamente deja de lanzar. La unidad, como ha pasado con otras unidades, como por ejemplo ha sido Thresh en el set 3.5, como ha sido Syndra el set pasado, que a pesar de no encontrar nada, aún así hacían como que revoleaban algo a la mesa. Ahora Rise se buguea por completo y deja directamente lanzar sus habilidades. Así que no jueguen Rise cuando estamos en Bundle City. Y otro bug que estamos leyendo por acá, que está activo, es que si usamos Zephyro dentro del rango de lanzamiento de la habilidad de Yasuo con Cañón de Fuego Rápido, con el RFC, Yasuo va a lanzar su habilidad a la unidad que está volando en el aire, que es completamente inmune, y va a perder uno de sus lanzamientos. Sabemos que es muy importante que Yasuo llegue rápido a la backlane para poder matar a los carries rivales. Así que estos son todavía algunos de los bugs que están dando vueltas por ahí. La mayoría están funcionando desde el comienzo del set. De hecho, tengo un short también donde muestro que vacío está bugueado desde el comienzo del set. Tenemos que estar reseteando constantemente la sinergia. Así que bueno, espero que este video sirva. La verdad es que hay bastantes situaciones, hay bastantes cositas que todavía ya llevamos un mes de set aproximadamente, si no me equivoco. Y hay muchas cositas que todavía tienen que ser mejoradas, tienen que ser corregidas. Así que, chau chau. Chau chau. Chau chau.